Hola, aquí están los tribunos del vídeo, como ya veis en el título vamos a tunear el el golf el golf GTI MK1 creo que es el MK1 y nada, como veis aquí tenemos el perdón, a ver, es que no está mostrando el sol vale, aquí tenemos el Ford Focus RS que lo hemos tuneado esta tarde y nada, vamos ahora a comprar el MK1 entramos vale el golf Volkswagen Golf GTI yo creo que este es el 1 porque el 2 era un poquito más largo o sea que nada lo vamos a comprar tiene 164 caballos de punta 212 y de 0 a 100 en 6,7 segundos vale os voy a enseñar el sonido vale, y ahora por fuera espera un momento como veis por fuera es así la verdad es que es muy simple por fuera o sea que nada nos vamos a nos vamos al garaje ya tengo 28 goles así es tío vale, entramos al garaje vale, lo vamos a tunear por fuera estéticamente primero capo a ver le voy a poner este venga parrilla este para esto delantero no queda mal este eh buf buf vale le ponemos esto splitter no me gusta parros qué diferencia hay de de este a este vale, lo vamos a hacer esto me lo ponemos esto venga es que no sé ni cuál ponerlo los retrovisores a ver qué retrovisores tiene no, lo que trae de serie estos luces traseras nada lo que tiene parachoques trasero este difusor difusor ninguno no, porque no me gusta escape el doble a ver puerta del maletero ahí está ya le doy ninguno vale llantitas le voy a poner unas SSR la verdad es que son las que mejor le ayudan a este voce estas son las que mejor le ayudan a este voce y pinzas al bremo las SSR las SSR las últimas y perfil y perfil a tope este vale ya está ya está terminado mi coche le voy a bajar el presionador yo creo que así ahora le vamos a cambiar el color y demás como veis no lo tengo hasta abajo del todo porque le pongo cuando le pongo la neumática lo quiero comprobar a ver si a ver si ajusta bien bueno mira se lo voy a probar a ver a ver biblioteca comunidad ahora me sale este ya ahora me sale este no me gusta mucho la verdad bueno este de martín si que me gusta eh bueno pero este me gusta mas voy a probar dos o tres mas pero este no me gusta de adidas bueno ese está bastante burrado este coche así lo he visto ya en varios sitios a ver así oxidado a ver si el avión no bueno me gusta está muy oxidado si fuera como este solamente el capó voy a llevar pues bueno nada nada el que más me ha gustado ha sido este osea que le ponemos este y ahora la neumática vale como veis lo hemos puesto así la verdad que está bastante bastante chulo lo que no sé es si me va a ajustar bien la neumática ahora en la parte de atrás pero bueno si no me ajusta bien pues cojo y me vuelvo a meter al garaje y me edito mejor sabes vale vale ahora es que no ha bajado mucho eh bueno atrás es que no ha bajado nada ha bajado delante si ha bajado bastante pero de pero pero de detrás nada vale vale no ha bajado nada por cierto vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba esa el Ford Focus RS cogió 191 si no me confundo vale este coche solamente tiene quinta vale como veis suena flipante vale tres tres dos uno sin nitro dijimos eh yo creo que no llega a 190 pero bueno por otro lado vamos a hacer la prueba voy a hacer la prueba pero no hay dos 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 en cuarta como que le cuesta atirar y mira que no está modificado ni nada me refiero a estéticamente si pero con el motor y eso nada bueno ha dejado bastante bien en curva mira 3000 puntitos me lo hemos sacado ahí sin hacer nada vale hoy tenemos bueno y como veis ahí tenemos el coche que bueno la verdad es que está bastante bastante guapo y espero que os haya gustado el torneo que le he hecho y nada ya nos veremos no sé cuando volver a subir un vídeo creo que el próximo año que subo ya es el miércoles y nada espero que os haya gustado este vídeo del golf gt y mk1 y nada lo dicho si os ha gustado si no tenéis suscrito suscribiros y si os ha gustado dejad en su like y eso un saludo